West Freedom! West Freedom! West Freedom! West Freedom! Contemplando la ciudad, ¿por qué te pasa? Como cada noche desperté, pensando en ti Y en mi vivo todas las horas vi pasar, ¿por qué te pasa? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las dos ya no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!